Las autoridades municipales, los presidentes, las presidentas municipales son, por decirlo de alguna manera, la última frontera, la última línea del gobierno en general para enfrentar las consecuencias económicas y sociales, en este caso particular de la pandemia de COVID-19. Es la autoridad gubernamental más cercana a la ciudadanía, es la que se encarga de y tiene en sus facultades libres y soberanas, porque además el municipio es libre y soberano, tiene entre sus facultades y obligaciones por revisar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la recolección de basura, los servicios, el agua, los alumbrados públicos, la seguridad pública municipal y los permisos de funcionamiento de los negocios, por ejemplo. Esa es una función que le corresponde estrictamente a un presidente o a una presidenta, una presidenta municipal. Bueno, entonces a estos gobernantes, a quienes identificamos de alguna manera más, de una manera más cercana, pues les ha tocado interpretar, entender lo que se decide en la federación, lo que la federación le transmite a los estados y lo que los estados le transmiten a los municipios como instrucciones de medidas sanitarias para que ellos los puedan implementar. Bueno, en esa ruta lo que ha sucedido es que cada presidente municipal, pues interpreta las cosas como lo entiende o como quiere o como puede o hace lo que alguien le recomienda, etc. Y entonces vamos todos formando una opinión de cómo van funcionando los presidentes municipales. A eso se abocó Caudae, que Caudae Estrategia, recuerden, es una empresa encuestadora con la cual Claro Directo MX a partir de hace un par de semanas tiene un acuerdo de colaboración editorial y nos han compartido el resultado de su cuarta encuesta de alcaldes ante el COVID-19. Solo cuatro, solo cuatro de 55 que midieron, solo cuatro presidentes municipales tienen una calificación superior al 50%. O sea, la mitad de las opiniones dijeron, sí, lo está haciendo bien, está tomando unas buenas decisiones. Estoy hablando del alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, de María Teresa Jiménez de Aguascalientes, de María Eugenia Campos de Chihuahua y de Enrique Vargas del Villar en Huizquilucan. Manolo Jiménez Salinas de Saltillo, bueno, son cinco los que tienen calificación arriba de 50%. El resto, todos comienzan así a descender, con calificaciones abajo de 49, 48, 47 y los últimos lugares, les voy a dar a ustedes los últimos lugares, lamentablemente, pero bueno, así están. Oscar Rosas González de Ciudad del Carmen, Patricia Durán de Naucalpan, Laura Esther Beristain de Playa del Carmen en Quintana Roo, Evaristo Hernández de Villahermosa en Tabasco, Alejandro Navarro de Guanajuato, Adela Romano Campo de Acapulco, Antonio Villalobos Adán de Cuernavaca, Anabel Ábalos Sempoalteca de Tlaxcala y Carlos Orsoe Morales de Tuxtla Gutiérrez. Estos son los presidentes municipales peor evaluados por su manejo de la pandemia de coronavirus en el país, según Cauda Estrategias. Está publicada en su página, los dejamos también en Claro y Directo MX, ustedes encuentran ahí el estudio completo para que puedan revisar esta muestra de 16,500 entrevistas que se distribuyeron en 55 municipios, donde se hizo este ejercicio de encuesta sobre el desempeño de los presidentes municipales. Aquí tenemos un reflejo muy fiel por todas las quejas que recibimos todos los días del desempeño de los alcaldes, de las que hacen los alcaldes, ordenan cerrar mercados, los abren indistintamente, permisos irregulares por donde sea, desorden en la República Mexicana. Bueno, ahí está la encuesta para tener un parámetro más de cómo está funcionando esto. ¡Gracias!